Te sudan las manos o conoces a alguna persona que le sudan las manos, comparte este video y ahorita les voy a contar lo que a mí me funcionó. Aquí tenía los pelos de un elote tierno y los puse a secar. Si encuentran ya secos, pues mucho mejor. Aquí así los tenía ya bien secos. Ahora lo prendí para que empiece a soltar todo el humo. Después de que ya le hayamos prendido y empiece a soltar el humo, vamos a poner las manos para que el humo nos pegue en las manos, en la planta de las manos porque es lo que nos suda y lo vamos a dejar por unos minutos ahí que nos esté pegando el humo. Como pueden ver, pues no tiene que ser lumbre, tiene que ser el puro humo que nos esté pegando las manos y así le vamos a hacer por un ratito. Yo ponía una, luego la otra. Yo lo hice en el piso para que no quemarme. Así le fui haciendo. Después, como a mí me suda el pie también, pues también puse mis pies un ratito. Primero ponía uno, luego el otro y así. Y van a ver que sí les funciona. Al menos a mí me funcionó y si me funcionó a mí, pues tiene que funcionarles a ustedes también. Espero que les haya gustado mi video. Y que les sirva.